Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con nuestro gameplay de Kingdom Come buscando a esta tipa que, o a este tipo que fue el que creó el problema. Aquí encontré esta aldea antes de empezar a buscar por otro lado y vamos a ver qué pasa, la verdad, hay que hablar. Y vamos a ver qué actitud tienen. No le creo. Esto es lo que no me gusta, que se congela. Que se congela, pero a veces, no siempre. Esto fue lo que encontré. Vamos a preguntarle a otro. Tal vez él tenga más ganas de opinar. Te voy a ir conmigo. Estoy buscando el Ginger de Neuhof. ¿Sabes algo sobre él? ¿Sabes él? ¿Qué quieres de él? Hay algunas preguntas que necesito preguntarle. Bueno, él tiene que ir a algún lugar para encontrar él. Él no viene mucho aquí. Es un problema. Just think about this. Si me encuentres aquí y tú me has estado llying, me has dado a ti en la chave y te has dado a la chave. I'll have you hauled off in chains and turned over to the executioner. I understand the urgency, lad, but really, he doesn't come here. He's friends with some of the boys over by Townburg. And where can I find them? Head west along the river and you run into them. Oh, and another thing you might like to know. Other people who have been sniffing around here for him. Nasty fellas. Where did they go? What did they look like? Well, they headed off to the west. But that doesn't mean anything. And they looked... Well, one came here and asked a lot of questions. And the other one stood off at a distance, scowling, dressed like murderers the parable. Yeah, okay. Al final le sacamos la información a este tipo amedrentando, que es la única forma posible que yo tengo, por lo menos. Porque yo... Yo he mejorado eso, eso es lo mío, pero... Claro, cada vez nos alejamos un poco más. Entonces, fíjense... Algo muy simple, ¿eh? Me dijeron que siguiera el río, o sea, hay que ir acá. Este es el río. Y vamos a irnos por todo el río. Y vamos a ver qué nos encontramos. Tal vez algo nos encontramos. Bandidos o algo por el estilo. Un día es tercera vez que me dicen de que vaya cerca al río, que esa es la forma de encontrarlo. Y es tercera vez, no es primera. Ojo. Voy a meterle un poco más de velocidad. Tercera vez. Claro, es que cerca al río tienes todo. Tienes para tomar agua. Para bañarte. Y que son cosas muy... Necesarias si quieres acampar. No sé si se bañen. No creo que se bañen. Pero sí, sí, para tomar agua, por lo menos. Y allá está la otra aldea. Que ya hemos... Esta es nuestra tercera aldea, o sea, no es... No es la primera. Y si tengo que amedrentar, voy a amedrentar. Y si tengo que pelear, voy a pelear. Este creo que se ve. Como la persona indicada. ¿Quién es? Me va a decir. ¿Sabes de dónde me voy a llamar? Bueno. Si te vas a ir al sur de aquí, te vas a ver el viejo de Andruz en la calle. Si vas a ir a la calle de allí hacia el sur, te vas a llegar a Neuhof. Sé que es donde es Neuhof. El chico no está ahí. Ah, lo entiendo. No puedo ayudarte entonces. Nunca he visto ninguna de esas descripciones alrededor de aquí. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No puedo encontrar el mismo garrison aquí. Si no hay otra manera. Porque han sido dos brutes que también le preguntan a él. Y parecen que se pararan con su nariz sin el palo. Tengo cinco, intentar esto... Me creí yo. Ya, bueno, encontré la weá y se guardó la partida, que es lo mejor. Me creyó la mentira, yo pensé que no me iba a creer, porque la verdad que la capacidad que tenía era muy pequeña, o sea, la probabilidad, ¿no? Era cinco, siendo que de amedrentación tengo nueve, que es mucho más. Suelo más amedrentar que dialogar, y el dialogar se aumenta conversando, si no me equivoco. Me podría estar equivocando en lo que digo, pero creo que estoy hablando. Fue todo para encontrar esta mierda y preguntarle qué pasó, porque me dijeron que no la juzgara, o sea, o que no juzgara al tipo, no sé si es mujer o hombre, pero que no juzgara, que primero hablara. Aquí es. Estoy seguro. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que se ha llevado a la verdad? ¡Jesús! Me ha llevado una danza maravillosa. ¿Qué quieres de mí? Quiero preguntarte a ti un par de preguntas. ¿Por qué te salió así? ¿Dónde están tus cronias? ¿Y por qué te mataste ese bandit? ¿Qué? ¡Vale, una cosa al mismo tiempo! ¿Por qué te salió así en un rato? No, porque me ha llamado a la mierda y me matan. ¿Por qué? Los jerárseles, por supuesto. Para cumplir tu contra la mujer de la gente. Y me mató nunca. ¡Como Dios! Lesárselo de tus amigos, donde están? Los jerárseles? Los jerárseles, entre? Los jerárseles para los jerárseles. ¿Dónde los jerárseles? ¿Dónde están los jerárseles de mis miembros? No los jerárseles. Los jerárselo casi me mataron. me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ushets, and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ushets, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ushets and he has a limp. He limps and he's from Ushets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry. I'm going to get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a fish. I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light. It wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horses. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away. Then the slaughtering started. I thought that's steal the horses and ride off. That would be bad enough. But then all the killing started and flames everywhere. It was terrible. Like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves and some of them started running back where they came from. Right towards me. And I had that thing in my hand. The hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. He ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Užits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. Well, there might have been maybe eight of them and two of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. Well, I'll tell you. I don't know exactly how you feel. If only I yell. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. Probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. Well, I'll tell you. Y ahora me diga exactamente lo que sucedió, y no le dices nada. Es una historia bastante larga. No tienes que decirme todo, solo quiénes eran y dónde vinieron. Solo reconozco uno de ellos, un compañero de Ujiz con un limpio. Él vive en una casa en la pared de la ciudad, pero él está en la taverna, cuando tiene el coño. ¿Qué más sabes? Nada, eso es todo. Me tocaré todo lo que necesitas escuchar, así que te leave. Espera, ¿qué tal con yo? ¿Te ayudas a mi? ¿Quieres que me ayudar? Si podrías. ¿Qué tipo de que te gustaría? Me gustaría volver a la ciudad de la ciudad, pero esas casas que me quieren encontrar están aún aquí. ¿Quieres que te ayudan? Si. ¿Puedo pedir? ¿Sabes que cuando puedo encontrarme? Bueno, entonces me queda aquí El hecho de matar a los bandidos Que igual me conviene Que es acá Y luego tendría que volver acá Así que voy a ir acá Ahora Tenemos que entender Mejor dicho porque estamos todos jugando en esta mierda De que yo no me puedo enfrentar A más de uno o dos Máximos que uno tenga Flechas Y como se llama Y espada, o sea uno con flecha Y uno con espada, eso puedo enfrentarme Pero enfrentarme A dos con espada no Es muy complicado Mejor sería también incluso Enfrentarme uno a uno Eso sería como lo perfecto Pero bueno, nada es perfecto Así que Esperemos que salga bien Tampoco soy Chuck Norris Así que da igual Entiendo la preocupación que tiene No se le ve que me haya mentido Por lo menos Se nota que no Y bueno, hay que ver Qué es lo que nos toca La verdad Me va a servir el combate Siempre todo combate es bueno Pero quiero ver si Si ya estoy dentro del área Ya estoy dentro del área Podría irme para aquí Aquí hay un camino Voy a esperar un poco más Para alimentarme Que ahí hay algo Fíjense Lo que es Tengo que concentrarme, hecharte de para atrás. Uno fue muy fácil y el otro me costó mucho, o sea no mucho pero me costó, me defendí un poco mal, pero ya sé dónde están estos dos, así queda lo mismo, ya ok y quedé aquí así que tampoco es la gran cosa. Lo puedo hacer, tranquilamente puedo matarlos, no me preocupan, están acá. Pensé que tal vez me iba a llevar más lejos, o sea más atrás de lo que había avanzado pero no, así que todo está bien. Y como les digo es pasable, no es tan difícil tampoco el tipo. La idea es no cansarme nada más, es eso. Uno lo agarre inmediatamente lo agarre por la espalda y al otro, bueno, el otro ya fue error mío nomás. Si puedo hacer lo mismo, buta, sería genial. Ok, y yo entré, sí hice lo mismo por acá. Pero no puedo meter el buye. Tengo que agarrarlos por la espalda. Ok, le pegue dos hablazos buenos. No, hold. Ahí me pego uno ¿Vieron eso? Él lo que hace es cansarme Cansarme, ¿vieron? Ya, ya entendí Estoy entendiendo un poco más de la pelea Un poco más Perfecto Ok, me gustó Me gustó como me Creo que vi una forja Ojo, me pareció vera Uh, que genial Que necesitan nivel necesario Para poder aprender Ah, pero ¿vieron eso? Algo pude reparar Pero hay objetos que cuando Qué buena, en serio Hay objetos que son Que ya se dañan mucho Y no los puedes reparar Pero igual Creo que tengo el Es una silla, ¿no? No No es una silla Es un cofre Estoy un poco herido Es lo único Pero bueno Nada más No creo que la haga Otra pelea La verdad Eh Y Ordenando un poco las cosas Podría practicar igual mi Acabo de comer Así que no importa Saqué una orejita A ver si puedo reparar Algo más No puedo Ah, miren Acá hay más cosas Vamos a partir Desde arribita A ver si mejoro algo No No puedo reparar Bueno, no importa Voy a tener que enseñarles Que me enseñen Pagar para que me enseñen Porque ¿cuánto plata tengo? Tengo 700 Estoy bien Prefiero pagar para que me enseñen Igual estoy herido Que eso es un problema Creanme Eh Y tengo que ir a avisarle De que ya no están De que los mate Eran dos Estuvo bien Pero aprendí Ahí aprendí algo A variar ¿Me entienden? No solamente dar Un sablazo Sino Pegas una Y aprietas el otro Pegas una Aprietas el otro Pegas una Aprietas el otro Y no acercarte O sea No acercarte tanto A la batalla A la persona Que te estás peleando Porque Si sabe pelear Te va a empujar Y si te empuja Te afecta Porque te puede pegar Uno o dos Ablazos buenos Como me los pegó Que en algún momento Pensé que me iba a ganar Pero bueno Gracias a Dios Salió todo bien Ahora salí bastante Tío Como les vuelvo a decir Yo creo que Lo que vamos a alcanzar Ahora es Simple y llanamente Llegar allá Decirle que está Todo bien Y más que todo Eso Quedé bastante Benevolente También Y me sirve Para practicar Definitivamente Lo estoy ayudando Muchísimo Al tipo Voy a ir a preguntar Si es que Los tipos Lo aceptan De vuelta O no Imagínense Ahora tengo Dos misiones Ahí Así que igual Tengo que volver Pero Yo creo que Eso va a ser Lo de hoy día O sea Voy a llegar Al pueblo Y eso es lo que va a ser Ya Entonces Queda irnos Y ver si es que Me ocurre De alguna forma Porque así No puedo estar Si me caigo De un risco Ahora O sea De altura Muero Y tendría que Volver A decirle Por ser benevolente Es lo único Dios Espero que Algo me ayude No sé Tampoco Soy tan malo Y el solo hecho De pegarme La trotada De la vida La galopada De la vida Solamente Para saber Si es que Lo van a aceptar Y más Encima Herido Y con carga De la vida Ya es Ya es Ser demasiado bueno Ya es Como les digo No sé si Alcance a hacerlo Todo ahora Porque no lo sé Pero Por lo menos Voy a Intentar Ya estoy llegando No estoy tan lejos Porque en caballo Todo es bacán Tal vez De esa forma Podría matar Al jefe ladrón No voy a dejar Caio acá afuera Imposible Con el peso Que llevo encima Se me ve Un poco herido O se me ve Normal Aumento Mi diálogo ¿Por qué? ¿Me curará? Yo soy nivel 9. Ya, le va a pagar. ¿Como así me suben solamente? ¿Como así me suben solamente? ¿Como así me suben solamente? ¿Como así me suben? ¿Como así me suben? Estoy pagándole 60. Igual ha mejorado mi espada, pero no me mejoró. Ya me gasté bastante, pero para que vean que todo es con plata en este juego. Sin armas ya tengo nivel máximo. Espada nivel 7. Defensa casi ya listo. Un bloqueo perfecto. Cinta de escalador. Y con la espada. Hay un montón de mierdas. ¿En serio? Esas son las habilidades. Bueno. No me curó. Así queda lo mismo. Bueno. Ahora aún. La granja de caballos. Que como no estoy allá Seguramente por eso me cobran Será ella La pregunta Tal vez es ella ¿Por qué? No ha 지� lettisa que regresarla Pero llegan al mismo día Si no hubiera sido jalada, la hija y todos los demás ¿Por qué ha Empezarán? A que no hubiera 잘 lo H modulation Ya杀 diz 83 Donna ¿Por qué no hay un poco más? ¿Y ahora debería llevarlo a la vuelta? ¿Por qué si van a volver para mí? ¿Y killed una de mis hijas en el proceso? Los cutthroats que fueron ayer han sido cuidadoso. Y los demás no tienen razón para regresar aquí. ¿Y qué para la salvación? No puedo llevarlo a la vuelta. ¿Por qué entiendo tus preocupaciones? Pero solo necesitas pedir a Sir Hanish para dejar tu guarda. Los bandidos podrían estar dispuestos a llevar a un par de chicas, pero no un armado de soldado. Definitivamente me siento mejor si alguien estuviera aquí unos días para mantener cuidado. ¿Puedo ser arreglado? Estoy seguro que Sir Bernard no se objeca. Bien, entonces. Dejame volver a volver. Y ahí ya con eso estamos bien. Lo dejamos que vuelva. Sí, llegó un acuerdo. Ahora voy a negociar con ella para tratar de vender algunas cosas. Ella tiene 400 de oro, así que es bastante. Esos son de una solamente. Así que no es que me... El problema es que esas sí son robadas. Esos no me van a meter en problemas. Esos no me van a meter en problemas. Esos no me van a meter en problemas. me lo he robado, tengo que quedármelo ahora que me queda pesado, tengo esa arma que está en un poquito mejor calidad que la otra no tengo nada, están un poco mejor calidad que la otra que esta, pego un poco menos pero aún así, sigo teniendo peso de más, un poco menos pero tengo peso de más igual ahora le voy a entregar la oreja a él, vamos a quitar no puedo entregarle nada que mal, bueno no importa ahora tengo que volver, pero ya se acabó el tiempo chicos así que nada, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten el video, compartan el canal y apreten la campana arriba, cuiden